por el hospital San Juan Bautista, donde hay mucha preocupación, sector de terapia intensiva. ¿Qué pasa? Imagínate tener pacientes ante la preocupación del sector de salud y de pronto lo principal que radicaría en la falta de aires acondicionados. No están funcionando. No están funcionando, no están funcionando. Y solamente ventiladores, que según me decían fuera del micrófono recién, que los ventiladores lo traen los familiares de los pacientes. Así que es una situación que preocupa muchísimo. Pero bueno, acá me doy justamente, por decirlo por una parte, formalmente, encontrar a una campeona del mundo. ¿A quién? A Nasa Romero, la recreína. Y acá, bueno, ella justamente está atravesando una situación muy complicada. Tiene la mamá en terapia intensiva. Pero también tiene mucho por hablar del sistema de salud, sobre todo acá en el hospital de San Juan Bautista. Hola, Nasa, es un gusto poder hablar más a ver de la situación que están atravesando. Estoy como familiar con tu mamá, que también está internada en terapia para Radio Ayer Vieja. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. La verdad que sí, es una situación muy lamentable. Hoy, con la que se podría haber visado, si tuviéramos una salud digna, ¿no? Mi mamá llegó al hospital mal, con la presión alta, donde los médicos no... Donde las enfermeras que estaban actuando como médicos, porque no hay médicos, estuvieron haciendo lo posible, digamos, para tratar de ver qué le pasaba. No sabía qué tenía, no sabía qué le sucedía. Se hicieron un electro en el cual el cardiólogo debía estar de guardia. El cardiólogo estaba durmiendo, el doctor Rearte estaba durmiendo en la casa. Y después de tres horas se revisó el electrocardiograma. Mi mamá, en la cual llegó, a mitad de camino se descompensó, traía el octímetro los dos, no sabían que le estaba faltando el aire, llega acá, tirada en una camilla, en un cortado, hasta que la atendieron. Y ahora está acá, la tenemos en un estado de coma, coma no, inducido. En terapia intensiva. En terapia intensiva, donde vimos que no hay... ¿Es real, es real, ustedes que ingresan a la terapia, la queja de la gente que cuenta, que no cuentan con aire acondicionado? Vengan y siéntense en un ratito acá y van a ver cómo vienen los familiares con aire acondicionado, portátil, con ventiladores, con toda esa cosa, con hielo, con agua, todo traen los familiares para poner a los pacientes porque no tienen. Ayer un chico le estaba, se ve, sacó la gemera, se ve, sacó la gemera y el paciente que está al frente de mi mamá le tiraba aire con la gemera. Y vino un policía y lo quería sacar, era una locura ahí en terapia porque no lo dejaban. El chico le decía que tiene fuego, que no está hervido, tiene calor. Vino, le trajo un aire, un ventilador, lo dejó al costo y no se lo han puesto. El chico se ha puesto loco, empezó a gritar, que le traía el ventilador porque lo pusieron al hermano y no se lo ponían. Si ustedes tienen dudas de qué se pasa, siéntense en un ratito y van a ver cómo le fija la gente, con ventilador, con aire acondicionado. O esta mañana entra uno con un aire acondicionado y entran y traen eso para que la familia por lo menos tenga de fresca, porque no, no, no hay nada. En primera persona, Pepe, caprichó a Serena Romero, nuestra campeona, que la trajo a la mamá y interpretaba detalles de recreo. Chuchana, tengo un dato ahí que los anestesistas, que hay anestesistas de quirófano que están con COVID también. Bueno, justamente estábamos hablando con la situación de que había personas con COVID. Así dicen acá, recién decían que están con COVID, pero ahí, adentro están sin barrio, sin nada. Pero eso no es tanta la situación. Hay personas con COVID, pero nosotros en secreto se están muriendo gente de 22, 25 años, los chicos se mueren, llegan con la presión alta y se mueren, porque no hay nada, no hay nada. Todo el tiempo se están muriendo las personas, los chicos no pueden seguir así. No hay, no hay, no hay profesionales, no hay... Qué grave. Se mueren, una chica se murió de 22 años, murió, dejó a su bebé. Anteriormente un chico, 25 años, se murió, porque la gente la traen, se mueren en el camino. No saben qué es lo que tienen, no pueden diagnosticar, si la enferma la están haciendo de médico. Y es cuando llegan acá, llegan sin vida, y ya está, y todos vienen a la presión. No saben cómo... Realmente tremendo el tema que está planteando. Tiene que cambiar, el gobernador no tiene que escuchar. Alguien que tiene que hacer cargo, la salud está mal, está mal, y no podemos seguir perdiendo nuestros seres queridos. Ayer en el parque médico le pregunté, si mi mamá, le digo, quiero que me responda esto. Si mi mamá hubiera ingresado hace tres horas acá, el parque sería diferente, las cosas serían diferentes. Y me contestó que sí. ¿Cómo lo podría haber hecho? Perdí tanto tiempo ahí, el cardiólogo durmiendo, el doctor Searte durmiendo en su casa, cuando tiene que estar de guardia. Y mi mamá hoy estaría, las cosas serían diferentes. No pueden seguir acá, yo voy a hacer lo que tengan que hacer. A donde tenga que salir, voy a salir. Mi hija me tiene, porque no se tiene que seguir muriendo gente. Desde que estamos acá van entrando de recreo, más de siete personas acá al hospital. ¿Sabe por qué? Porque ayer no tiene, ¿qué es lo que hace? Los trasladan. No hay cómo atenderlos. Yo entré con una diástasis en el hospital y no había un puto calmante. Mi vieja tuvo que salir a la palma, que compra calmante para que me pudieran poner para que sea, aunque sea, me trasladen sin tanto dolor. Pero allá me dejaron tirada, el traumatólogo no quería ver la radiografía, sino la doctora de allá de la maternidad. Tráeme ni bola, le dio a la doctora. La doctora me agarró, me llevó, después la vieron otro traumatólogo a la placa. No puede seguir sucediendo eso. Dejen de jugar con nuestra salud, dejen de matarnos, porque nos están matando, porque ellos nos pueden salvar, ellos nos han estudiado para salvarnos. Y el gobierno tiene que aportar, dice, no, dice que los profesionales no quieren trabajar porque dicen que es poco el sueldo. Y aumentan el sueldo, entonces, hace algo, que algo tiene que pasar, algo tiene que dejar de suceder para que no nos sigan matando a esta forma. ¿Qué situación, no? ¿Qué situación? Tremendo, tremendo. Una persona, Anasa Romero, la campeona que tenemos en el boxeo, en la provincia de Catamarca, y de pronto hablando de la situación que se genera. En su recreo querido, en el sistema de salud, y bueno, el trabajo acá, los hospitales de San Juan de Piltán, y todo lo que está pasando acá en el interior también, de los hospitales de San Juan de Piltán. ¿Con respecto a los aires? Sí, me pude hablar, estuve chequeando la información, porque el cliente tiene justamente la información certera de esta situación, más allá de justamente lo que están expresando los pacientes, los familiares de los pacientes que tienen internado en terapia intensiva, lo que me dicen es que han comprado, han adquirido tres aire acondicionado, y que bueno, estarían en la tarea de colocarlo en cualquier momento. Bueno, Dios quiere que sea rapidito, que no esperen más tiempo. Médicos de quirófano del hospital San Juan Bautista serían quienes están con COVID, según la información que tenemos nosotros. Gracias, Raúl. Y gracias a Nazarena también, que expresó lo suyo, su malestar. Vamos a ver si podemos encontrar a alguien que desde el hospital, desde la dirección del hospital, nos puedan dar alguna explicación, algo hay que explicar, ¿no? Seguramente, seguramente. Desde el Ministerio de Salud también alguna cosa hay que explicar. Alguna razón la gente tiene, algún motivo pasa, no se vienen de recreo para acá porque sí, no más. Hay una cuestión de fondo fuerte, tremenda, y está sufriendo la gente en el... Y sobre todo el interior, ¿no? Del interior. Sí, sí. Gracias.